¡Bienvenidos a la transmisión más como todos los jueves a las 7 de la noche aquí en FAMPES, igual si en latino cabe un número increíble la verdad. Bueno nada, quiero presentarles el LADY BOOM ya en directo, ¿cómo estás? ¡Finalmente! ¡Bien! Ha sido una sorpresa la verdad mía. Sí, para mí también, no sabía que iba a salir hoy, de una vez, para conocerlo a todos. Los amigos ya están acostumbrados a las técnicas de GEMERREDOR. Llegué un poquito tarde la verdad, disfruté un poco el tráfico en Lima, pero caótico la verdad. Y bueno, llego y me encuentro con Lady Wolf, que de Rusia, ¿cómo has hecho? Pueden darse un poco de ti, me imagino que los chicos que se van... Sí, bueno, fue un viaje muy largo, la verdad, para llegar aquí. Me imagino, me imagino. Todo el proceso, pero no, estaba bien, me gusta, pero... No, no, sí, eso sí es verdad, pero es un país cálido, la verdad, muchos amiguitos de Wolf. Creo que tu micrófono hay que arreglarlo, porque se acopla un poco. Ah, ¿se acopló? Ah, listo, acá, este, Minion, esta es la voz de Minion, si lo han escuchado, por ahí es este... Ah, ¿qué tal, qué tal? Hoy sí nos acompaña. Hoy nos acompaña Papu, la verdad, este, gracias, gracias, tú siempre, este, apoyándonos, este, en momentos más difíciles. Listo. No te escuché, estaba monitoreando. Estamos monitoreando este Minion, la verdad. La emoción, la emoción. Se perdió todos los cumplidos. Se perdió todos los cumplidos, la verdad. Bueno, ya igual él, ¿no? Ya. No, si no, conversamos un poco con Lady Wolf, este, ¿no? Que, bueno, acá se sienten muy a gusto, todo está bonito, hasta el momento puedo ver todos los amiguitos. Sí, todos nos han tratado muy bien, la verdad. No me puedo quejar de eso. Ah, la verdad, muy bien, muy bien. ¿Ya conoces ahí a FMSPAY? Sí, ya los he estado conociendo todos poco a poco. Sí, sí, sí. Ese es bien vivo, bien vivo. Bueno, no podemos empezar sin saludar a nuestros queridos oficiadores, este, bueno, que siempre nos acompañan ya. Son parte de la familia de Waltzing, el ladrino. En este caso hablamos de Thermaltake y de nuestros amigos de Onzy, que bueno, ahorita como podrán visualizar, estamos sentaditos bien cómodos. Sí, hoy sí estoy muy cómodo. Sí, hoy sí. Hoy sí, hoy sí. Hoy sí. La verdad, otro nivel, otra cosa. La experiencia, 10 puntos. Bueno, Time's Up, me dicen. Entonces, pasamos al siguiente. Recuerden que hoy tenemos un análisis de cartas, que muchos estaban hablando de las comunidades. Sí, han estado bastante preguntando por todas las redes sociales. Entonces, hoy, el amigo Minion y el que les habla, vamos a poder, de una otra manera, desentrañar ahí alguna que otra incógnica que seguro les ha generado a muchos de ustedes. Además, también el, como ustedes saben, hoy va a haber el Castea Meme, ¿no? Sí, otra vez vamos a estar casteando las partidas y vamos a entregar cupones. Que tenemos una nueva dinámica desde la semana pasada y ha estado un poquito complicado. Te decía, está un poco raro. La verdad, sí. Sí, sí, sí. Pero creo que ahora lo vamos a explicar como pueden visualizar en la parte superior de nosotros. Ahí está ya un poco la lista, ¿no? Sí, tienen que colocar en la url bit.ly slash y ahí es donde van a colocar el cupón. Es un solo cupón, pero se va a estar mostrando por partes. No es que van a ingresarlo de una vez. No, chicos. Tienen que esperar. Poco a poco va a ir apareciendo. Además, recordemos que todos los amiguitos que compartan la transmisión van a poder ser acreedores de un premio bastante bacán, la verdad, ¿no? Sí. Ahí los amiguitos también están regalones el día de hoy. Todos los que entran en los primeros y en que entran por el cupón van a recibir una. acá, sí, una K47 Elite, la Matachancho. Porque el nombre, la verdad, que no va, ¿no? El evento, el evento. El evento, sí. Mystery Box. Y Walls. Ya, ya. Quiere que lo muestren. Wallside Dash. Ah, allí. Sí. Sí, pero hoy... Sí, sí, claro. ¿Entra? Sí, la verdad, quiero que lo muestren. Sí. Ah, aquí, aquí. En la URL. Ah, aquí en Chrome. A ver, a ver. ¿Dónde está? Acá. Bit.l. Aquí, como pueden visualizar, en la pantalla, en la parte superior de su ordenador van a poder escribir en la barra de direcciones, ¿no? Con... Bit. Bit... Ay, yo soy maldísima para leer, la verdad, ya. B-I-T. . . Bit.li. . Ajá. Slash. Y ahí van a escribir, bueno, yo casi escribo, ahí van a hacer la... Pon código 1, código 2, código 3. Ya, voy a poner código 1, este... Pon el de la semana pasada. Ay, ya, vamos a poner... Ah, 05, abril. Ya, abril. Wolf, cupón. Wolf. ¿Cupón? Cupón, ¿no? Está en español, ya. Wolf, cupón. Ya, le damos ahí, yo no sé qué va a pasar a la vez. Entra en la página. Jajajaja. Ay, ya, y ahí sale, bueno. Agradez, a gracias por acompañarnos en streaming, asegura tu cupón. Bueno, en este caso, ya no hay cupones de la semana pasada. Sí. Ese no funciona, ese no es el cupón de hoy, chicos. Así que ya saben, chicos. Pero esa es la temática, vamos a estar dando por partes, como viene indicada Lady Wolf y bueno, con ello van a poder ustedes entrar a este pequeño formulario y pues, obviamente, poder Obtener los premios Que se están dando, la verdad, gracias a nuestros amigos De Wattie Latino, James Pye, donde estés Este, bueno, espero que te vaya bien Ahorita acaba de salir El primer código Ah, listo, ya está Aquí arriba Esta es la primera parte del cupón Mendrú, te noto nervioso hoy día No está calurado, creo Está un poco distraído No lo voy a negar, la verdad Me ha sorprendido mucho ver a Lady Wolf el día de hoy Aquí a mi lado, la verdad, me cuesta, me cuesta ¡Oh, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa Ese Minion viene ya con las pilas recargadas No, 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 sino que Es que hace mucho tiempo he estado mucho tiempo solo Solo O sea, en el buen sentido, pues muchachos No voy a pensar mal, caramba Ya van a empezar a comentar por ahí Claro, no, se malea la gente No, sino me refiero a que sí, pues Habemos estado mucho tiempo solos en el tema de Wolf y aquí como Minion Y bueno, siempre nos han traído invitados hombres La verdad, no sé La producción siempre se maleaba Nos traía a Tacoma Nos traía a Pinta Bueno, Gemma Render Gemma Render también, ¿no? Pero No seas pigón Bueno, y bueno, no Si no, esto no es nuevo Pero sí nos tenemos que acostumbrar nuevamente Y en buena hora Yo estoy contento, la verdad Por compartir contigo micrófonos Y bueno, qué mejor con los amigos de Wolf, ¿no? Hay que saludar un poco a los amiguitos que están ahí Este, en el chat, ¿no? Ah, listo, ya empezaron a decir Sí, ya no te deja Ay, listo Ay, qué malo A ver, chicos, pidan sus saludos ahorita que Mendrugo y Lady Wolf van a saludarlos Así es, ahí están Dice acá un Joseph Gutiérrez Llanes No, no sé, no soy de Rackion Sí, Rackion, salud Ah, le hizo salud Patrick Flores también Hola, Patrick ¿Quién más está ahí? Bueno, Jordan Emanuel Mendoza, dice, ¿no? Julio Yupati Mendrugo, Duqui, Duqui Bien, salud para Duqui CJ Mendrugo, dame salud Salud Soy Easy Summer Sergio, hola, también pasó por ahí Sí, ahí también Joseph Bazán Hola, papu, ¿cómo estás? Ella no te ama, me dice Así es, papu, así es Joseph Bazán Hola Quizás Qué sí, qué sí, qué sí Este, Cris, acá a la gente Jefferson Yello A mi gente del Pride Saludos Hola A los salidos de Onnet Que sí, siempre nos ayudan los domingos a jugar ahí las partiditas ¿Qué más acá? Ah, al Pride Infinity Attack también de Michael Andy Sánchez Sí Saludos, Cris HK también, Cristian Jontop Hola Saludos para él también Minion, ¿cuánto? Oh, qué malo Me traigo un saludo para el Pride Vamos de allá, papu, ya saludábamos también A John Portador Caballero Vargas Los quiero mucho Ah También Regálenme los Wall Coin Dicen los eventos Papu, pero Wall Coin Hasta por las Puras en la partida Tú juegas nomás y consigues Rápidamente, no te preocupes Diego Fernando Hola Un saludo para Diego Fernando Eduardo Ríos también Que dice acá Uy A ver, Julio Muñoz ¿Qué dice? Dice M. Spike, Sr. La Magia, Mendrugo y Sr. Midian son los mejores de Wall Street Saludos para ellos Ah, caraca Un saludo, un fraterno saludo ahí a Julio Muñoz, amiguísimo Saludos, Mendrugo, dice Newton Tunki Ah, está Tunki GP ahí conectado también Un saludo para Alistami Alistami, yo entro y no me saluda más Increíble Y dice acá Un saludo para ustedes Volviendo después de dos años De los años Brembo Rufus Bienvenido de bueno La verdad que sí Ay, si Sinosis, forastero La verdad, increíble Son nombres bien peculiares Un saludo para Mendrugo Atentamente, mi Fry Youtuber Bueno, sí El amiguito Tuuki ¿No? Ahí siempre con su peculiar Fry que ha creado La verdad Muy bueno Y dice acá Ah, un saludo para los chicos de Bueno A King of Clans King of Clans Sí, Julio Él también juega los domingos En los streaming De los domingos De las 6 de la tarde Vamos a cambiar el horario Y después vamos a hablar un poco De eso también Sí, Jonathan Benedict También dice Mendrugo, salúdame Soy del 2007 Ah, listo Un antiguo usuario de Waltzing Increíble Volvernos a encontrar Muchos crecimos jugando Waltzing Yo, yo Estuve ahí Y bueno Pasamos Estuve que ponen a estudiar Y las cosas pasaron Y atrás, ¿no? Un saludo para Gianfranco TC También parte del Discord De la comunidad de Waltzing La verdad Gracias por estar con nosotros ¿Qué dice ahí, Mendrugo? Uy, cuidado Cristo Dice, Mendrugo Eres lo máximo Ay, ay Qué frío Ahí hay una traducción De por medio Un saludo para diabólico Que siempre nos acompaña Los domingos también Y obviamente los jueves No podía faltar Dice acá Hermosa presencia de la dama Dice Mejor de la dama Ay, gracias Ay, gracias Listo, gracias Gracias, gracias No, pensé que se refiere No, está bien No, sí Si Lady Waltz La verdad Nos ha sorprendido La verdad Yo estoy Exactamente sorprendido CarlitosMP Dice Manda saludos Buenas parejas de streaming Upa, eh Ahí está Hay muchos cumplidos No, sí La verdad Los amigos de Waltzing Son muy cálidos La verdad Muy buena gente Clayroer Dice Saluda A mi cuenta Androhero.gete Ah, listo Androhero.gete Saludos por ahí Hay una fusión de nombres Ahí me parece que Brown Ball De Hero Academy Bueno Hay que pasar Sí Muchos saludos La verdad Sí No se olviden chicos Que el cupón inicial Ha sido el número 12 Curiosamente Ya es 12 Entonces ya se van viendo Por donde va la cosa Bueno, hoy día Como bien indicábamos Al inicio del programa Vamos a tener que hacer Un análisis De las cartas Ya que muchos usuarios En las comunidades Este, siempre han estado Bueno, ahí Sacándose canas verdes ¿No, papu? Que no sé cómo hacer El reforzar Cómo mejorar Con las cartas Exacto Y eso En la verdad Yo también sufrí al comienzo Y de ahí Minion Mino Me agarró mi cuadro A ver Míénteles Míénteles Y pámame Ok, Minion fue Yo pago pato de todo No, mentira Sino que Fue una cuestión Que muchos Muchos estaban pensando Y ya Y bueno No reclamando Pero sí buscando Respuestas a sus incógnitas Y hoy día Las vamos a resolver Con el amigo Mino Y con el igual Sin logra dudas Para poder resolver Qué sucede Y cómo hacemos Cómo se refuerza Cómo se mejora Aquí aprendemos juntos Con el error Y la Sí, eso hay error Ahí vamos aprendiendo Todos juntos Así es No se olviden también De los eventos De la semana Aquí como podrán ver En la parte de abajo Están todos los eventitos Que están siendo Obviamente Bueno De una manera Dando vuelta Siempre en la semana Como los de siempre Estos son los del fin de semana Tenemos Sí Esta vez es como Un regalo Una previa De que se viene El fin de semana Así que Tienen que estar pendientes Porque está ahí Abajito Así que se acepta el boom Y ven que justamente Muchos quieren De una otra banda Siempre piden Así que Aprovechen papus La verdad O el cinta regalón Está muy muy chévere Y bueno Pasemos entonces A lo que hablamos El análisis Y o comentarios De los efectos De las cartas Bueno Bajo la tutela De el que les habla Y el amigo Señor Mínio Mendrugo Pero por ahí Me han dicho Que te han hecho Un regalito ¿A mí? Sí Mira yo te voy a ser sincero Cuando te he hecho los regalitos Ya no tienes feia Yo estoy pidiendo Desde la primera temporada Mi ley Y papu A ver Mira tu caja de regalos Ah sí claro Voy a poner la música De fábrica de sueños A ver Vamos a ver Bueno Mira me estás mintiendo papu A mí no Uy pero No me dijiste Que tenía 100 Ah bueno Sí acá Este Uy esto Uy Uy No ¿Qué es esto? Papu Esto es una burla Ay yo Tú Con el corazón La verdad Yo voy a hacer Un review de la 100 Y mira me mandan uno Normal Normal Con uno no lo hacemos No pero si la cobraste La anterior ¿no? A mí A 5 Sí Se pasa Se engañaron No me quedo Así lo cobré No se preocupe Chico Acá lo voy a visualizar Estamos bromeando un poco Para amenizar Acá están las 100 Bueno Cajitas ¿no? De las cartas De bueno Este caso son Bueno Tú vienes que por caja Vienen 11 Sí Un montón Yo tengo Un montón Yo no sabía que iba sumando Yo soy de comunicación Mucha Mucha Mucho Y hasta ahora No, no Matemáticas No hay forma A ver si con el tráfico Que me soplema Pues la verdad De mi cerebro No está al 100% Bueno Tenemos entonces 100 Bueno 100 paquetitos No quiero llamarlo así Si no nos perdemos Entonces Minion ¿Qué hacemos? Abrimos los paquetones Sí Abren algunos paquetes Bueno papu Pero no hay forma De abrirlo sin a la vez No, no Pero va a ser algo rápido Porque tú vas a Gradear algunas cartas Ah, ya, ya Y luego pasamos a mi cuenta Donde ya están todas Gradeadas Ah, listo Y hacemos el comparativo De cómo van desarrollándose Las habilidades Ah, listo Entonces voy a abrir unos ¿Qué te parece? Unos ¿Diez? Sí Abre Todas las que quieras Ah, ya Pero no te atolad Rápido, rápido Le digo ya Bueno Vamos a ver ¿Cuánto voy a? Nuevo Que la verdad La pantalla está Un poco oscura La verdad Voy a 92 acá 91 por ahí 90 Ya 10 paquetones Ya suficiente Vamos a pasar entonces A la carta de personajes Y como podrán visualizar Bueno Yo ya tengo Nivel 4 Los básicos Que es algo que yo sí recomiendo Lo recomendí El día domingo pasado Si tú juegas con Baruda Y pucha Estas cartas Estas patitas Te vienen bien Papu La verdad Ya después tú lo mejoras Lo mejoras como que creas conveniente Pero Entonces Papu Ya Hemos abierto los 10 paquetones Ahora Hay quien quieres que Bueno Si es que me alcanza Porque no Sí Fíjate Quien tienes por ahí Desarrollada Bueno Quieres que lo subas A nivel 4 Claro Ya Podría ser Este Tengo A Christopher Smith Que lo puedo subir A nivel 3 Ángel Amado También A Jan Douglas No A Jan Douglas No llevamos Eh Ya A Sahale Mora También Ah Rukan Ifnop También Tú dime Papu Yo Ahí te voy a escoger Pero Igual tenemos que seguir abriendo Sigue abriendo Para que tengas buena cantidad De cartas Para poder llegar A libertad Vamos a llegar a eso Vamos a seguir abriendo Papu No se olviden que Ustedes pueden conseguir Sus paquetones Este En la tienda De Bueno Ahí también para comprar Tanto con gold Y con cash Con cash Pues no La voz Sí Sí Mientras que vas Abriendo cartas Que Lady Wolf Vaya mandando Algunos saludos ahí Ah Listo Por favor Saludos al G.M. Dropko Pero con los Ah Dropko A Dropko Sí Eriquito RS Hola Este Maneado los chicos Juan Carlos Palacios Un saludo Papu Le gusta ver el mundo Arduo Salud Estamos ahí Cristian Tag Este I Blue Shot Saludos Rencito Tadeo Hola Eh Que más Saludos para I Snowpeed De Luchy Center De San Martín de Porras Ah Listo Manda saludos A Daniel Mendrano De parte de Pedro José Chávez Lucas Yuder También Saludos Tony L.E Saludos también Cristian FPS Hola Que tal Todos Todos Están mandando Muchos saludos Como que Mendrugo Estorbo Cuidado Estoy leyendo No se pase Nada Si es que están Abriendo cartas Maleatre Maleatre Abriendo cartas Dice Saludos Mendrugo Está nervioso O me parece Despertándose Ya le he explicado Mucho tiempo solo En la conducción Del programa Chico Rubio ODC Es de Venezuela Hola Que tal Ah listo Un saludo Para todos los papos De Oye que me cago Y dije Uy ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ay listo No sé leer Por la furia Estos papos Se malean Ya Ha abierto un montón Ya no sé cuántos Pero ha abierto un montón Vamos a entrar Saludos para Rosa Melano No chicos Ya sabía Ya Ya Fernando Biersang Huanca Bueno Baniatre Del chat Leonardo Ponce Saludos Desde Chile Un saludo Para los amigos De Chile Hermano País Bueno Estoy viendo Que Me va a faltar Cartitas Voy a subirle A Pedro ¿Está bien? Porque sé que Tengo ahorita Más cartas Sí Claro Christopher Smith Bueno ya Vamos a subirle Ya vamos a subirle Este man Vamos a mejorar Pling Ya Ya está nivel 3 Me faltan 10 cartas Más de este man Porque Porque no me llega 39 Ay que salado Ya vamos a Vamos a seguir abriendo Todavía te falo Sí me falo Todavía Ya vamos a seguir abriendo Pero Tienes Tienes los personajes Aparte O sea Fíjate en tu Eslog de personajes Te maleas Papo Sí porque Si es que no los tienes No Yo tengo Tengo a mis queridos Amigos Barut Y Caracín Y quité de trabajo Nadie más Ya Miren la pobreza En el grupo No te preocupes Música por favor No El alcohólico Exacto Ya Vamos He pasado Para ver Otro Ya Un poco Vamos entonces A ver Este ¿Cómo se llama? Esta cuenta Esta cuenta Que ya Pues no Esta es la cuenta De la señora Magia Acá se va a sorprender La verdad Muchos chicos Porque así acá Mira esa cuenta Acá como pueden ver Ya las cuentas Están Ya están en nivel 4 Gracias señora Magia Por tu cuenta Y Acá está No me pueden ver Ahí Sin lugar a dudas Listo Lindo de personajes Todo Le veo el 4 Dorado Este 4 No Las doradas Son muy difíciles Todavía Me imagino Que va a salir Algún mecanismo Para poder Obtenerlas Más adelante Mucho más difícil Para obtenerlas La verdad Que sí Pero por ahí Nos faltará Un tryhard Que sí lo contribuye Sí Pero me imagino Que también Te da Mejoras habilidades Sí O sea Las habilidades De ley Que van a ser Muchos más Desarrolladas Bueno Ahorita voy a situarlo Para poder ver El reforzar Porque creo Que no está Situado acá ¿Qué personaje Es tu favorito Mendrugo? Pucha A mí La verdad Que me vacilaban Las últimas De Karazin Y Tetra Estaban muy gocios Las wifey O sea Me refiero A las habilidades No van a pensar Otra cosa No lo puse La verdad Así que Y muchos Le tiraban arena Al comienzo Mucho barro Sí Empezó como de arma Al principio A las gatas A las Tinkerbell A las A las A las Y yo decía Pero Pero Tienen de acostumbrarse Tienen su pro y su contra Pero ya después Empezaron a agarrar Los trucos Y Todo que no más Los chicos son muy rápidos La verdad Así que La verdad Que yo me lanzo por ella Pero si tú quieres Buscar otro La verdad No hay problema Lo pudiera tú Es comprar Sí Es que justo Esas dos No las tengo En cuatro Pero mira Te comento De que cada personaje En sí Tiene Tres habilidades De por sí Y una última Es Puede variarse En dos En este caso Hamadad Puede tener Munición adicional O velocidad de disparo En este caso Tengo Cuatro Uno Cuatro Lo ideal sería Que tenga Cuatro 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 Y para hacer eso Simplemente con Cincuenta mil De gold Puedo ir Haciendo el chance Ahí no cambió nada Uy Reforzar Ahí ya subió Por dos En salud Eso ayuda bastante Claro O sea En algunas Si va como que Refinar En algunas Como que lo va a bajar En algunas La tercera habilidad Va a cambiar Es que Recordarles Que es aleatorio Entonces Tienes que darle Hasta que te funque Pero eso es algo Que también deberías Explicar Porque he estado viendo Que los usuarios Como que no saben bien Para qué sirve El reforzar El botón de reforzar Si no te mejora Entonces Creo que A ver El mejorar Es la evolución De la carta A nivel Uno Dos Tres Cuatro Y el reforzar Es lo que En este caso Hace que Las habilidades Puedan de una Otra manera Ser mejoradas Ciertas habilidades Bueno ciertas Claro No todas Y tampoco va a crear Una nueva habilidad Por si acaso Así que Es las que están Ahí Obviamente Estipuladas Y ahí El minion Está Pues Bueno No Que lo va a romper Ya casi Si Yo creo que Le tienes que ver Ahí Para que sepas Que es lo que va a cambiar Mira Acá Acá tengo una Buena probabilidad Que es 4-3-4 Tengo munición Adicional Esto me serviría Para la escopeta Que es el arma Con el que juego Y solamente Tiene 8 balas Le daría un aumento Claro Y eso sirve mucho Muchos chicos Justo la vez pasada Me estaban sacando Me matan con bombas De una sola bomba Que no sé cuánto Porque Ahí hay una opción Que es aumentarle la bomba Y justo Estás ahí Agarrando la que tiene La bomba Ah no La que tienen las bombas Es Solamente son Las reboot Las reboot Que son Marion Arnault Y Adriana Tenorio Para que Funcione El El Cómo se llama El Este Este avance Esta habilidad Que mencionas Tiene que estar La granada En nivel 3 O 4 Claro Y con lanzallamas Obviamente Que vas a bajarte A toditos En un toque Me imagino No sé si quedará así O más adelante Cambiará Yo creo que lo van a tener Que nerfear Porque muchos chicos Bueno no sé Si quejado Pero si antes Han dicho Que no Ay estaba hablando Que que pasó Eso es hack Eso es hack Y no no es hack Pues eso es una habilidad Que está aumentada Gracias al refuerzo De las cartas Como ustedes Han entendido mucho Ustedes No utilizan todavía El sistema de cartas Y eso está mal La verdad Porque hay muchas ventajas Muy muy buenas Para los personas Si me imagino Que también es porque En un principio No lo sabían Para que servía El sistema de cartas Claro También ojo Que funciona Con la granada De lanzallamas Si El que Si la que tiene agua Exacto Si te va a quemar Es muy buena La verdad Y ayuda bastante Ayuda mucho Ayuda demasiado Por eso es que los chicos Se han estado quejando Un poquito Si Ahorita todas las habilidades Están en los personajes Menos estas dos El El daño de arma Y el daño de área Al caer Si me imagino Que es la de la habilidad Del Del robot grande Si cuando rompe el piso Y la que tienen Los mechas Más que nada Claro Eso si Pero la verdad Que no Es una cuestión Que diga Wow No ahorita La verdad No se desesperan Los chicos Por ello Pero si He visto Que ha habido temas Con el tema Del daño de bomba Y el tema De lanzallamas Que ha sido bastante Comentado Todo este Comentado Pero Muchos lo usan Es que muchos chicos Ya le encontraban Un poco El truco Entendieron muy bien El sistema de cartas Y lo están aplicando Y hay otros que desconocen Y bueno Cometen el error En decir que eso es hat Y la verdad Y hasta algunos Han denunciado Si Obviamente El sistema no banea Esas cosas No el sistema no banea Porque si es válido Y está dentro de Si exactamente Bendrujo Otra cosa que quería añadir Era el tema De que Al momento que tú Abres las cartas Automáticamente Ay Creo que están acá Si Te dan Te dan varios cupones Exacto Ah eso explícale Explícale que tienen que Que hay esa opción De ganar Este Estos cuponcitos Ah claro O sea Al momento que tú Subes de nivel la carta Te vas acá Archivo Y acá te va a dar Para que des recompensa En este caso Ya todas están cobradas Pero tienes que cobrarlo No te va a aparecer De una vez Le das click acá Te va a salir Para dar recompensa Y acá también Acá te da WC Ah ahí también Si WC Ahí tienes Tienes para enseñarles Si ya déjame chequear Déjame chequear Archivo Porque yo si Recuerdo que no No lo cobré Ya A ver si Ahí está tu pantalla Como pueden ver Yo ya tengo Mis personajes en cuatro Ya los cobré todo Pero no sabía que eso estaba acá Entonces acá tú le das click Y te dan tus cupones Ah me dan un De Si de Wolfcoin De Wolfcoin Ah listo Entonces espérate Tengo los demás también acá Ves acá Bueno ya cobré todos estos Y acá tengo mi recompensa Que son Wolfcoin Ya Entonces chicos Los que querían Wolfcoin Pueden conseguirlos por ahí Yo si Un poco despistado de mi parte No me había dado cuenta Que acá había una recompensa Esto se debe a que Tú coleccionas La primera fila Me imagino De todos los personajes De la misma De la misma clase ¿Verdad? ¿Minion? Si Perdón Cuando vas subiendo de nivel Te acumulas Y puedes reclamar GP y Wolfcoin Listo Entonces ya sabes chicos Ahí está No se olviden Y eso te ayuda También a recuperarlos Porque al momento De subir de nivel Necesitas Porque Pide Wolfcoin Y pide Gold Entonces Tienes GP Wolfcoin Y Gold Y tus personajes Fuleados Así que no pierdan la oportunidad Ahí ya está Bueno Ahí voy a poner Voy a recoger Las recompensas Pero ya saben chicos Ahí están los que me pedían ¿Cómo consigo Wolfcoin? Aparte de jugar Bueno Puedes hacerlo Por el sistema de cartas Que te brinda Los amigos De Wolfcoin Bueno Creo que ha aclarado el tema El tema de las cartas El tema de cómo se utiliza Y que se explique también Que el tema de la bomba Esta No es hack Acabado el tema Acabado el tema Entonces Con el tema De las cartas Bendru ¿Has visto que ya salió El evento facción? Si Se ha estado promocionando Todas las semanas Me parece Si Justo ayer se acaba de habilitar Y No sé Veo que no te has unido A ninguna facción Todavía De verdad que no Porque Justo lo expliqué El domingo pasado Yo he estado mal Y no No jugo a Wolf No pero puedes hacerlo ahora Si quieres Ah ya normal Entonces Está al costado De la cajita de regalos No la otra ¿Este de acá? No este de acá Facción Tranquil Y me puedo unir a una facción ¿No? Si A ver yo De verdad Acá si Vamos a pedirle apoyo A la señorita Lady Wolf A cuál facción Deseas que me pase Yo no Puede ser Te comento Que la que va top top Ahorita Bueno Está parejo Ahorita ¿No? Está parejo Yo estoy en Lycans Que es la Me imagino El primero Sí El primero El segundo Es la organización Medusa Y la tercera Es Wolfstein Que es el MMU Me voy a pasar al tuyo Mejor tenerlo de aliado Tengo que pagar 20.000 de gol La membresía Te presto Te presto Pero cuéntame ¿Esta membresía Es un solo pago Esto es por Sí Es solamente un solo pago Y luego pues Con los kills Que vas haciendo Vas subiendo de nivel Perfecto Entonces le vamos a dar Me registro en Lycans Debes pagar el precio Para unirte Bla 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 Ok Pago Y pagué capricho Mira tu calching Ahora ya cambió Ah verdad Ahora tiene un dibujito Del lobito Sí Ahí va a salir tu nivel Hice uno Gracias Ah no Ese es el nivel De lo que está Que es la barrita Sí pero vamos bajos Ahorita en la estadística Si puedes ver esa tabla Ahorita los que más puntos Han hecho Son los del MMU Increíble Sí pues Ellos están Oye ¿Por qué no me he hecho Que me pase Ay bueno No te preocupes Necesitan que hagas punto Pero bueno Necesitan que yo los apoye Sí pues Oye papu Pero que hay una Descompensación de aquellas A ver No 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 Acá la gran meta Ha pasado ahorita La verdad No es El señor la magia Está ahí Dime nomás No no lo sé La verdad Seguro que sí ¿Qué ha pasado con los like 9% 8% Y el otro 84% ¿Cuál es? No pero te cuento Que uno Puede hacer donaciones De puntos Que se llaman CP A cada A cada facción Un nombre raro Ah sí Voy a hacer una donación Ah vas a hacer una donación Mañana creo Para equilibrar un poco La facción Los chicos de MMU La verdad que sí Se han puesto las pilas Sí Ha estado mucho más activo Un poco desbalanceado La balanza Pero bueno No se preocupen chicos Ahora que yo estoy jugando Todas las noches Vamos a seguir aumentando Esta tabla La verdad que está un poco difícil Nos llevan de Mucha ventaja De verdad Mucha ventaja Tiene una capacidad limitada Tiene una capacidad limitada La producción nos hace la mención A través con el time up También No se olviden chicos Que tenemos que ver los cupones Los cupones Sí Aquí están pidiendo cupones Que sí pueden sacar los cupones ¿Cómo los obtengo? ¿Cómo los obtengo? Comentemos ¿Cuál ha sido el cupón Que ya pasó hace un momento? 12 Eso lo tienen que poner en la URL Bip Aquí está Arriba Bip.li Slash 12 Pero es una parte del cupón Chicos Recuerden No hay que ingresarlos todavía Tienen que esperarse Que demos las cuatro partes Y allí Ya proceden a ingresar Sí Acaba de salir el segundo cupón El segundo es cupón El segundo cupón 12 cupón Ya ahí van dos partes chicos Ya saben Bip.ly Slash 12 Cupón Casi Casi Se me sale Los 100 primeros Que ingresen el cupón Son los que van a llevarse Los premios Que te voy diciendo ¿Cuáles son? De la K47 Elite Tenemos la Mata Chanchos O la Ben PR12 Elite La Mystery Bug S5 Y el Wallside Dash GL Que muchos piden Papus La verdad que los domingos Yo estuve muy regalón Dando Wall Dash Como desquiciado Este Y vamos a repetirlo No se preocupen chicos Igual voy a pedir Déjame Spiker Que se No que La ley Impro Papus Ya toca Bueno Ya entonces Aclarado el tema De las facciones Aclarado el tema De las cartas Para las personas Que estaban de una otra manera Están andando Muchas preguntas La verdad A mi ya me tenían Un poquito complicado Con eso La verdad Entonces Lo vamos a aplicar El jueves Ahí está clarita Aclarado el jueves Así es Bueno Pasemos entonces A la opción De Casteame Men Que debería ser Casteame Papu Pero bueno La han puesto Casteame Men Se quedó Sí Pues se quedó Ya quedó Para siempre ¿Cuál es la actividad? Simplemente Tiene que crear Un modo Eyehole De tres muertes Con el nombre De la sala Casteame Men Y pueden colocar En los comentarios El número de sala Y nosotros ¿En qué servidor Vas a estar? Yo bueno Como todos saben Yo estoy en todo seis Ese es el servidor Es tu número Ese es mi número El 666 Ya saben chicos Empiecen a hacer la sala Todos seis Así es Todos seis papus Creen sus salitas Ya saben Modo Eyehole Tres muertes Con el nombre de la sala Casteame Men Así tal cual Facilito nomás Yo voy actualizando Un poco la lista Y vamos a ver Hay unos papus Que han puesto En Pain Lab No se olviden Que este Bueno Modo Eyehole Tres muertes La semana pasada Estuvimos con complicaciones Ahí Gracias Gracias Adiós Sí Un saludo para Megadios A Gemespai Y sobre todo A Gemerendor Que bueno Sigue Bailando Es lo único Sí Sigue bailando Sigue bailando Sí Lady Wolf Lo conoce muy bien ¿Ah sí? Sí Ahora último Sí Me estás poniendo Una situación comprometedora Aquí Con el viewer ¿Qué es esto? Increíble Increíble Bueno Un saludo para Gemerendor Siempre Pero vamos Voy a volverlo A recuperar Y que vuelva A veces Ese lado Macho Alfa Con los lobos De Wall Street Un saludo para Alexander Osco Y Aquí ya va Y sala 26 Ah listo Vamos a buscarlo Ajá Listo Acá está Voy a observarlo Opa Pero bueno Ya sí Ya pusieron en Pain Lab Modo Ah Tres victorias Han cumplido Mándenla Papu Para poder Sí Para poder Visualizarlo Y bueno Matándose Rizzo un rato Con la partida La verdad que Sé la idea Pasarla bien ¿No? Le hice No, no Todavía no Vamos a esperar Lo que pueda Sí Ya la mandaron Ya Sí Justamente en este instante Vamos a esperar Que cargue Acá Joven Estoy usando bot Del material que procede Como Jajaja Ah listo José Gutiérrez Es el mismo Bueno Tenemos entonces Los eventos Como pueden visualizar En la pantalla Retorno a usuario Facción Asistencia Salón VIP Y evento recompensa Por clase Papus Hasta el 30 de abril No se lo vayan a perder Vamos entonces A ver A la gentita Vamos acá Rápidamente Acá es la mecha Acá se van a agarrar Acá es Ahí los lobitos Van saliendo Ajá Me está Gemerrandor Por ahí Me imagino No mentira Gemerrandor está bailando Saludos para Uy ahí está el papu De papus Hola que tal Ahí Me cae el agua Ah no Se van a agarrar En la base Cuidado papu Que te van a agarrar Los lobos están Pero ya no ya Hay que dejar en claro Que este tipo De eventitos En lo que se busca Es aumentar el tema De que los chicos Jueguen legal Uy mira ese papu Se metió con todo Sarco ahí Con todo Fue con todo Sanguchito la verdad Sanguchito nomás Uy 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 Aparecen los lobitos Es que tienen que estar ahí Los legends De todas maneras Uy se van a agarrar ahí Mira mira eso ahí Uy Como hace Ya está Limpieza total Aparte la bomba Como te indicaba Uy cayeron de dos Está más o menos parejo Sí la verdad que sí Bueno ahí yo veo que lobitos Vamos a seguir este men Uy ya no ¿Cómo hace? Equipo rojo ganó ¿Qué hacemos papu? Equipo rojo gana Y así no se puede El equipo azul tiene que estar ahí Ah que son uno menos La verdad ¿no? Sí son uno menos Sí está difícil esta partida A ver Lolo Rata Está Diabólico Jesus Está Shiro Un saludo para todos Los papos que son del Discord Sin lograros Un saludo para todos ellos A señor Minion Ah listo Bueno ya Así pues sí No me fueron ¿Qué se hace? Ya entendimos Ahí está Vamos a ver a los señor Minion En acción Ahí está Vamos ahí Ahí está Uy listo Ya saben La Judgment Es la ejecutora Por parte del amigo Minion Minion Es un clásico Ahí está Está disparando el aire Con su personaje mejorado Ah listo Ya viene con recargado Vamos ahí A ver al amigo Minion Bueno no saben Cómo lo matan Entonces a ver Vamos a buscarlo Los lobitos Están ahí en la parte de medio Aparece No sé Nadie sale papu ¿Qué fue? ¿Por qué se guardan? No sé Quieren cuidar su vida Es que acá En realidad El 2 a 0 puede ser De Sanca de Nantes Shiro con 67 de vida Cae increíblemente El lobito Pierín Bueno trató Quiso pero no pudo Pero es que todos los rojos Sí Pero los rojitos se embobian Ese parrito guardado No se vale Sí No se vale ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacen? Man Man ¿Por qué? Ahí está Vamos a ver acá Otros personas Está este señor Minion ¿No? Ah listo Cargando la pistola Muy desordenado La verdad Que costaba mucho Muchos estaban aguantando Ay 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 La ley en por si acaso Haciendo de la suya Señor Minion Cae Increíble Ahí está ¿Cómo hace? Y su CNG Queda solamente El equipo azul Si presionas N Te van a salir los calcings De todos Ah listo Gracias Gracias Papu Y bueno el equipo rojo Vuelve a hacerse con la victoria Complicado la verdad Ya cuando tienes dos encima Si es muy difícil De verdad que si Aunque puede ser la Voltis Papu Si la Voltis Ha pasado también Se viene la Voltis No no En la Alasar del año pasado Vimos una Voltis Del equipo boliviano Si Que fue una cosa de locos La verdad La cabecita del amigo Irving Invad Fue Bueno Lo fue todo La verdad Ahí está el señor Minion Que hoy con todo Está Rocia Gareta El Fuegote Papus Vamos a ver que hace Ah listo Él conoce el mapa Al revés y al derecho Le va a caer por la parte de atrás Se va a encontrar Me parece Se encontró con la bomba Ahí está Gracias el señor Minion Por participar Bueno No tengo el mouse Delmate Por si acaso Descalificatres Ese señor Minion La verdad Fue muy canchero Papu Ah la verdad El único que murió Del team azul Increíble Ah va a caer Milokun También cayó Ahí está Los amigos cerco Que es el que Creo yo El que de una otra manera Siempre se ha arriesgado A ir más allá Mira como es cara En calidad Sí creo que tienes El número Bueno Uy 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 Se van a agarrar Ahí está Uy 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 Ya no hay forma Creo que el equipo rojo Va a sucundar Flechemont Es el único Que queda súper bien Ah y fuerte Simplemente El equipo rojo El equipo rojo Barrió Papu Barrió con usted La verdad Barrió 3-0 3-0 Ni el honor Papu La verdad ¿Qué hacen? Nada No se pudo No se pudo No se pudo Pero ya ahí está Igual no se olviden chicos Sigan haciendo Estamos en todos 6 Creen su sala Castellamen Eyehole Con 3 muertes Sala 53 Dicen por aquí A ver a ver Vamos a ir Vamos a ver Vamos a ver Vamos a buscar Acá la computadora La computadora 53 me dice Perfecto Acá está Espérense Todavía no Vamos a esperar Que los chicos Se vayan ingresando Están haciendo cola Todavía Ya saben chicos Si quieren entrar Entren a la sala 53 En todos 6 Mr. Ciro Rapero Ya Voy a escribirles Go Go Mándala papu Para ver Cómo Bueno Manqueas en Wolf Kappa Si lo pusiste a cargar Joshua Rapero Roy Richard Ah listo Ates Ates Legend Otaku Bip Andercito ¿Entraste? No Todavía no Todavía no No la mandan Sí Dale Saludos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? XM Raperas OX Ah listo Es el nombre bien peculiar La verdad Bueno Un saludo Para todos los Alguienes ¿Ahí quiénes están ahí? Adela Torre Ay ay Me dice Álvaro Adrián Villarguno Eva Y Rosales Parque No la mandan Estos papus Diego Ponce Salúdame Meendrugo Un saludo Para Diego Ponce Gracias papu Por estar con nosotros Me ha hecho recordar Es terrible Es terrible Un saludo Un saludo Para Diego F Te voy a mandar El juego una vez Ya están jugando Diego F Un saludo para A Anthony A Einstein Gustavo Jesús José Julio del Praia Fratelli Y a mis amigos de México A Jope A Juan Carlos Chuko George Y a Rui Queen Apoyando siempre El juego limpio Papu Transmitiendo tus partidas Este De la stage de Wolfen Ya Chévere Gracias Saludos Son muchos Saludos Todo el solar Ahí me mandaron Sí Todos sus amigos A ver Vamos a ver Vamos a buscarlos A los papus Vamos rápido ¿Cómo hacen Meendrugo? ¿Están jugando? Después es el mapa incorrecto Estamos un poco rápido Estamos acelerados N N Ah, gracias Ah, con razón Se están ahí mirándoselos Se están mirando nomás Es que acá hay uno Pero acá Ah, no, no hay No, no hay Ya, ya Yo estoy jugando Como si yo estuviera jugando Popeye ¿Dónde está Popeye? La verdad Vamos a buscarlo Con una y con dos Y ahí está Popeye Ahí está Popeye En sus pantallas Es el único sobreviviente El único Pero es que también Está de desventaja Increíble Cuatro a dos Cuatro a dos La verdad Pero bueno Mataron a uno de azul Así que Ya ahí los chicos Se van agrupando Me parece Ahí están Ahí podemos ver La facción de los lobos La verdad Bueno Vamos a ver a los chicos Ahora sí ya Esto es una desventaja Para el equipo rojo Si lo habrán Sí Porque ya Han hecho un punto Avivados los chicos Desde el equipo rojo Esto les pasó Por no entrar a tiempo Sí, pues Exacto Y eso puede desencadenar Que puedan perder La oportunidad De llevarse algo Suculento La verdad Pero todavía hay oportunidad Si se puede Sí, sí Todo es posible Con Con Saludos Para los amigos De Wolfing A ver Ya tenemos acá Popeye Está Uy Uy, uy, uy Mi intercedero Cayeron los dos Así que fue una muerte Igual Uy, esta arma es muy buena También La Iraq De Zer Sí, sí, sí Muy buena Pero va a chapar la ley En vez La que yo pido Ojalá No tenés nada Ojalá Saludos a GMSPY Un saludo para GMSPY Ya Bueno, los chicos Se siguen dando Se siguen dando Chicotazos Están 3 vs 2 Uy, face to face Increíble ¿Cómo hace? Uy, ¿qué pasó? Creo que Me sacaste, papu ¿Qué pasó? Se te cerró Se te cerró, papu Vamos a ver No se preocupen Bueno, fallas técnicas Es normal Ya estamos acostumbrados La verdad Ya voy a tener el backup Ahorita listo Vamos ahí Bueno, nada Vamos a ir Mientras de otra manera Esperando que se reconecten No se olviden chicos Que Wolfing Latino Tiene los eventos De la semana Así que aprovechen Nuestra tal Space Al One Day Free Tenemos Bueno, también El evento de retorno De usuarios Que muchos estuvieron pidiendo Sí, claro Así que Sí, todavía Quieres Y no te has podido Volver a meter Vas a recibir muchos premios Y vas a ingresar La verdad que sí Y tienen que aprovechar chicos Porque sabes que Estas promociones Vienen por rato A veces Los amigos de Wolfing ¿No? Te escuchan un toque Y dicen Lo sacan Hay que circular Hay que circular Y ya no ponen Así que ahí está El kill count El burning La sección Eventos facción Sí El evento facción Va a estar hasta el 30 de abril Así que Salió el tercero cupón ¿Cómo, cómo? Ah, upa Salió un cupón Ah, listo Otro El tercero Team ¿Cómo es esto? ¿Cómo era la lista esta? 12 12 cupón Team Listo Ya van tres partes Tres partes Bien, nada La pensaron Claro No va a ser igual Que el de la semana pasada Ya claro Yo ya me parecía Capaz Chicos, recuerden Que lo tienes que colocar En la url Bit.ly Y Y ahí van armando El cupón Ya tienen tres partes 12 cupón Team La sala 66 En el servidor 6 Ya está lista A ver Ok Sala 66 Vamos entrando Opa A ver Ya que la manden Nomás Porque no Estamos esperando Nada más Alex Sánchez Saludos Ah, listo Un saludo Para el Papu de Papus Ya listo Bueno, entonces Vamos iniciando La partida De los amiguitos Que han estado atentos Y han estado poniendo Los nombres correctos A sus alas Ya estamos en la partida Sí, ya estamos en la partida Papu Hay técnicos Agarrados No hay nada Que preocuparnos Ahí están los eventos De la semana No se olviden chicos Hasta el 30 de abril Los eventos Salón VIP Retorno de usuarios Eventos facción Asistencia Y recompensa Por clase Así de simple Así de fácil Bueno, acá están ¿Quiénes están acá? A ver Sky No, pensé que era Spike Está Leo Harp Tigre Death Hunter Simber Limber Pro Y Popeye Que me parece Un viejo de una serie Ah, listo Ya vamos a buscarlos acá Ya se están tirando la granada Me parece que aparece Karazin Ahí increíblemente Va a caer Uy, uy, cuidado Y la waifu va a caer Ah, me parece que sí Uy, ya Mandó su cuatito Pero No fue suficiente La verdad que se sufre Ok, acá ¿Qué podemos visualizar Este Lady Wolf? Me parece que se están Aguantando mucho Los chicos Sí Muchas veces Siempre están todos Aglomerados Y esta vez Están todos Como que dispersos Sí Están todos Cuidándose Uy, 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 uy Uy, 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 uy El equipo rojo que están resucitando sus compañeros Vamos a ver Uy, si se lo encontrar Ah, lo va a resucitar me parece Sí Sí, lo va a resucitar Uy, ya, cayó Cayó El equipo rojo ¿Quién es el que está destacando más de tu Del team azul? El amiguito Skull X Que la verdad está Está galeta Está terrible, ¿no? Hay que hacerle un seguimiento A ver cómo va Si hace más kill Ah, ya, ya Quieres ver si Si él es el killero del killero Vamos a buscarlo Ahí están saliendo Los niveles de las facciones Al ladito de los Nick Sí, sí, sí Ahí está Ahí tenemos Hay varios que ya Sí, oye Este papu no se mueve ¿Qué juega? Ya, vamos a ver Acá se dan duro Duro y parejo Ay, ay, ay Acá cayeron muchos azules Oh, oh El equipo rojo también va a seguir cayendo Pero bueno No tiene mucha sangre Me da miedo Uy, qué buen disparo Mira, en el ojo le dio Vamos a ver Uy Qué específico No, sí Acá que La verdad que sí Hay que hacer muy detallista Acá de otro ángulo El equipo rojo Trata de hacer lo que puede Pero el equipo azul Me parece que está Abasadeando Sí Uy, mira cómo cayó El equipo azul Se puso las pilas Sí, es que ya tenía la No se dejaron a mitalar La primera partida La verdad Equipo azul Opeye, ¿no? Acá, bueno Vuelvemos a ver A Kulexe punteando Papu, ah O sea, en la tabla No me voy a empezar mal Sí, señor Me mira Me mira Me levanta la ceja ¿Qué fue de dice? Bueno, y este equipo azul La verdad que es un equipo Bastante compacto No hay diferencia De habilidades Vamos a buscar Sí, tienen bastante reboot Creo, ¿no? Sí, eso te va justamente Decir, papu Y eso creo que Está mermando un poco La mecha Vamos a ver Los chicos se agarran Acá adentro Vamos a buscarlos acá Ya, a ver Ahí está Cuidado, cuidado, papu Cuidado que te mata Uy, uy, uy El lobito El rojo hizo de las suyas Pero aparece el otro papu Que está escondido A ver, a ver Ah, listo Ahí están los dos ¿Cómo hace? Ah, lo van a resucitar Sí Ah, listo Interesante, interesante A ver, a ver Tienen que salir Vamos a movernos Un poquito más rápido Ahí hay otro azul Uy, azul es por todos lados ¿Qué fue? Ah, no, ya está Es que ya Minion, ¿qué pasa acá? ¿Qué puedes decir al respecto? Mucho, este, Hank ¿Qué dices? No, tienen estrategia Parece Ah, bueno, sí Pues el equipo El equipo rojo Sin lo de las dudas Creo que Falta platicar Papu, ¿sabes? Así que si no lo de las dudas Hay que... Si presionas 8 Ya, shift 8 Y ahí tenemos a Skulex Ya, ¿quieres verlo? En acción Sí, hay que ver Él está con un especial Está con la ultimate blk Y también una Legend Es bien estratégico Míralo Ah, listo Mírame Casi se lo llevan Qué raro Porque, claro Si lo matas a él Ya quitas a la mitad De la fuerza del equipo Uy, la granadita Pero qué satitud Papu, se contó con todo el Perú Mírame, mira Increíble, la verdad ¿Cómo hace? Ahí, ahí, ahí Ya, cayó Cayó Hay que ver ahora ¿Cómo se desenvuelve el equipo? Ahora, vamos a ver Poco uno menos La verdad El equipo rojo Va haciendo de la suya Muevanse para todo El equipo rojo Va, va, va Bueno, ahí Acá hay que hacer Muy cauteloso Presiona 5, por favor Ya Ahí tiene la Vemper 12 Esa arma es contra lobos Totalmente Totalmente Sí La matase ancho Es muy buena, la verdad Del 1 al 8 Te mueves entre el primer Y el octavo jugador De los rojos Y con shift Cambias hacia azul Vale, vale Entonces vamos entonces A ver el amigo En este caso Leo Hart Acá está Flor de Ruiz De Hunter Glorio Fabián Esta es la definitiva Sí, es el de ese empate Está 2 a 2 La verdad que está muy reñida La partida Y vamos viendo entonces Cómo vamos a hacer Que los amiguitos Hagan de la suya Está Mr. Ravi Se van agarrando ahí En la parte Es acá creo que En la parte central Donde se tienen que ver Las caras Porque ahí se van a Sí, aquí Sí, están que Matan a toditos Los azules ahorita Sí, yo no sé cómo hacen papu Porque me cayó Uy, Reyhan se va a caer Uy, uy, ya La cuerita nomás Ah, listo Sí, el 2 El 2 está que mata a todos Y está con poca vida Y acaba de morir Y acaba de caer también Y acaba de dar Mi Rodrigo Que la verdad Va a dar que Solamente queda uno Solamente queda uno Ahí está Solo uno Y cae Ahí está Vimos para ver Cómo moría nada más Increíble Te dije La volta y esa es real Sí Ahí está 3 a 2 Increíble 3 a 2 ¿Qué pasó papu? ¿Se dieron cuenta Que lo estábamos mirando? Dices Bueno, ahí está Y el momento de presión Todos lo están viendo Sí, la verdad que sí Eso también es verdad Muchas veces Yo te voy a decir Cuando empezaste el streaming Estaba nervioso Panteaba Hola chicos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No me vean mucho No, es que Bueno, cuando juegas Se supone que Tu habilidad es la que se está mostrando Y si pucha pierdes Piensan que eres Vancouver Bueno Ahí está chicos La verdad Gracias por haber participado Todos ustedes En este eventito De Castellame Men Que bueno De una otra manera Podemos visualizarlos Ustedes Ver un poco Cómo se desempeñan Full skin De sus habilidades De sus habilidades De sus habilidades De esas cosas Que programas ilegales Muy legales Por favor Así está Ah, listo No se olviden chicos Que Dos eventos de la semana Y del mes También están presentes Todos en la web Y también en el fanpage No se olviden de suscribirse Al canal de YouTube Que podrán ver Esta transmisión Cuántas veces Cuantas veces quieran Sí, también Para ver otra vez La información Todas esas cositas Los eventos De fin de semana Tenemos el Logging event Que estarán regalando A partir de mañana Los cupones De 25k de oro Esas son las previas Que tenemos Así que tiene que estar pendiente Para los eventos 25k de oro Papu Para que puedas reforzar De un otro lado Mejorar tus cartas Y eso te viene bien 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 ¿Cuándo me llega Coming soon? Coming soon ¿Qué haces? Se va de los ritmos Por ahí dando vueltas Dejeme re ¿No? Es el que usa para Nosotros aquí Nos estamos asando Sí, la verdad que sí Acá yo estoy congelando Me estoy derramando Pesco un pollo de la brasa Ya Es que te derrites Me estoy derritiendo tal cual Me estoy desintegrando Bueno No se olviden Igual Playtime También tenemos El One Day Free ¿Sí? Sí También Están haciendo Están usando un arma ¿No? En este caso Es la Z Sí SZ552AW Esa es una ¿Cómo se llama? Es una Sniper ¿No Papu? ¿Cuál? La SZ552 No, no Es una metralleta Es una Ah ya La que tiene Sí, es una metralleta Muy rápida Sí, sí, sí Y es clásica Es muy antigua Ya, claro También está la Key No No, la LR3000 Me parece Sí, la LR3000 Que también es una Metralleta que tiene Una patada muy fuerte Sí Tiene bastante penetración Tenemos Muy buenas Aquí está la La dinámica Que tienes que explicar Ahora ¿Qué es lo que? Ah, verdad Sí, sí Estamos por ahora La ruleta Ah, pues Tenemos una ruleta Acá Ustedes van a decir Qué hace Bueno, en este caso Mendrugo Salud a explorar Las actividades Que hacen los Wolf Cuando no están jugando Wolf Así que Nada de Ya no voy a decir Así que Vamos a hacer lo siguiente Ustedes van a poner En la caja de comentarios Las cosas que podría yo realizar Bueno, las cosas no me pongan Que me vaya a tirar De un parapente Si, vacaciones Que me manden a Panamá O que vaya De vacaciones Wow Y esas cosas Claro Escucha Esto va a ser obviamente Sorteado Porque vamos a tener Una ruleta De posibilidades En Flucky.io Así que Necesitamos que ahorita Ahorita Papu Empiecen a comentar Cuestiones que quieren Que yo realice No sé Pues ir a visitarlos A un Grand Center O que me vaya por ahí No sé A Miss Algún reto Ahí como perrean No sé Papu La verdad Lo que ustedes quieren Que me vaya a ver Un clásico ahí Que me meta a Norte Con la camiseta de Alianza No sé Este O que no sé O que vaya a un Grand Center A visitarlos O que visite un YouTuber O que venga alguien No sé Pónganlo ahí Claro Y veremos Claro Así que Esto Esto empieza ahorita Papu Más bien Déjame mandar un saludito Al Master Del Pride Fratelli Joseph Zitt Que hoy cumple años Un saludo para ti Papu Un fuerte abrazo Y bueno Que hay muchos más En este Domingo 18 Que ya estamos Ya quinto mes del año ¿No? La verdad que No, cuarto Cuarto Estás adelantando Sí, van adelante Sorte el tiempo Ya quieres que termine el año No, sí Bueno El 2018 Es un año Parte ¿No? Sí, bonito la verdad Bueno No se olviden chicos Que ahí este Vendró un saludo Dice ya Luis Alfredo Ah, Luis Alfredo ¿Puedes ir cerrando Wallsting para Ver tu pantalla? Ah, perdón Perdón Déjame cerrarlo A ver, acá Este No se olviden amiguitos Si quieren que Haga la misión De las misiones Esto se va a llevar a cabo A raíz O a partir De lo que ustedes decidan Aquí en la caja de comentarios Ah, dice que Salir calato en público Ah, listo Tolaca Dices Normal Papua Normal Yo estoy muy seguro De mí mismo La verdad Saludos Aquí eres de Arequipa Alex Mussolini ¿Quién Mussolini? Sí Ah, listo Ah, él es de Arequipa Un saludo para él Un saludo para el Papu de Papu Domina muy bien A las avispas Ah, listo Lady Wars Un saludo Dice, miren A Axtor No, es sus nombres Gisus Gisus MG Ya tienes que ser cuidado Con esos nombres peculiares Traigan a Messi Dice Visitar a los Ciber para torneo Dice Alex Sánchez Vila Luego Estarán apuntando Para producción Para ver qué puedo hacer La verdad Cristian Espinosa Saludame Mendrugo Dice ¿Quién? ¿Quién? Cristian Espinosa Un saludo para Cristian Espinosa El Papu La verdad Un saludo también para Lanfra Chávez Nolasco Dice acá Saludame Mendrugo Que yo estoy en todos tus directos Me dice Johan Cru Bueno, no se olviden chicos Que pueden seguir Haciendo sus sugerencias Acuérdense que Esto va a entrar En una votación Al azar Pero tienen que poner Cosas Cosas Diables Que busque a Aldana Que me manden a Polonia A traerle a Aldana No sé Un live stream Aunque haga un stream Con Aldana Pues, ¿no? Sí Oye, sería paja La verdad Bueno Sobraba No le voy a dar ideas yo Porque si yo les doy ideas Es como que Tú las estás viendo La idea es que Tacoma inviten al stream Y dice Bueno, puede ser ¿No? Traer a los viejos Wolves Tal vez Uno dice Que invita a uno De los usuarios Para el streaming ¿Ah? También Normal Eso está bonito La verdad Pero chicos Eso necesito Que lo ¿Quién lo va a hacer? Eso lo haces tú Lo haces yo Lo hace quién Eso no me dijeron No Él tiene que entrar Ahí en la pantalla Ahí esto Ya lo tenía que hacer Bueno Ya Voy a poner Entonces Mientras tanto Van leyendo en la pantalla Un torneo Dice Jefferson Yeyo Dice saludos A todos los del staff Saludos Marco Antonio Leiva Dice Medrugo Saludos Un saludo Un saludo Un cevichito Dice Le digo Muy abuso Ah, listo No pierdan el tiempo F11 F11 Sí Ya Bueno Acá tengo que agregar Add something ¿No? Ya Tengo que agregar Vamos a poner Entonces ¿Qué me dijeron Que pusiera ahí? Me dijeron Cosplay adrenales Ya Uy ¿Cómo haces? Pucha ya Pero no han dicho que Yo cojo el cosplay Ya fuiste Cosplay adrenales Ya Uy Ya me toberla Me gustó esa Sí Esa está buena De logo Dices Ya Vamos a poner uno Ya Otro Otro Y sacaba Torneo con los youtubers Ya Torneo con los youtubers Con el señor La imagen No Porque a él siempre Le dan las armas De una foto Ya Más profit Ya Youtubers Son dos No más Ya ¿Qué más? Ah No No hay favor No hay más No ¿Qué es de acá? Mendrugo invita a tu ¿Qué es de tu? Ah Listo ¿Qué es de acá? Saludos para ¿Cuándo unas aguas? Dice Regala el chancha ¿Qué? Uy No ¿Cómo haces? Dice Me diría que sería bueno Que invitas a decirme A los youtubers Son de Sanchez Y Mautipro ¿Son del Lima de los Papus? No Uno es de Bolivia Y Son y Chanchas No No he escuchado No lo ubicamos Ya Solo No hay cuestión de ubicarlos Me dicen que el ceviche Tal vez es el mejor ¿Cierto? Claro No me llevo a hacer Un chaquete Es que ya comen Este saltadito No sé ¿Cómo se llama su De Bolivia? Dice acá Cuido con el sarro de Robert Cuido con el Robert Saludos Michael Luigi ¿Qué dice? A los antiguos De Pico Sauer Hace un streaming con Tochi Hace un streaming con Tochi A ver Tanto me piden Para que esté Panos segura Saludos Torneo en Arenales Torneo en Arenales Saludos Al Dada Al Dada Al Dada ¿Qué? Torneo en Arenales Torneo en Arenales Sorteo del Pol Saludos a la gente de Don Sai Un saludo para ellos Un torneo en Chanchillo ¡Ven que la boca cabrejos! Que vuelva tú Que vuelva Que ya te ame Que ya me ame Vamos a poner Que ya me ame Vamos a poner Que ya me ame No más No es Aldana papu Es Lady Wolf No No soy Aldana Están conectados Un poco Un beso conmigo Dice un beso conmigo No papu Porque son muy básicos Torneos básicos Ya Torneos básicos ¿Cómo haces? Nos vamos a ratoné papu Para que nos veamos con la waifu Torneo básico Se van a escuchar Mendrugo con ¿Qué dice? No Confiesa No Nunca Nunca usó Jacob Lo olvídense Trae a Chocotaco ¿Quién es Chocotaco? No sé ¿Quién es Chocotaco? Lo traemos a G.M.Rendor Ya vamos a poner Que vuelva a G.M.Rendor A un stream A uno No pe Pero son poquitos Pe War contra los G.M.E.V.O Uy ¿Cómo haces? Ya War con los G.M.E.V.O Con G.M.E.V.O Con G.M.E.V.O ¿Y qué se me dice Juan? Este Ay caracho Camil Camil Torneo de maripozones Ah listo Que dice acá Yo no me ama Dice ya No no me ama Que dice acá Mendrugo Que le ves a Starbip Uy Ya Mendrugo Jajajaja Dice acá, que le ves, ya, normal, me compro un montón de paquete Que le ves a StarVip, ya, ya Sale, sale, va, pero suelta bonito Pero no hay otras cositas que no quieren que vaya, no sé, pesa al estadio Dice Gm vs. Youtubers Gm vs. Youtubers, uy, ¿cómo haces? Ya Pero eso, ya, yo estoy ahí, ¿no? Vamos a poner un montón de opciones, Pe, para que vean Gm vs. Youtubers Banear a los Gm, dice Buena, buena Vamos a dar algo de eso, ya, aquí saca, hagan algo de juego, dice Ya Torneo Gm vs. Youtubers, que invita al Chido, dice ¿Quién es Chido? ¿Lo conoces? ¿Cómo que no lo conoces? No, no es Chido, no es el mexicano este ¿De cómo estás? Sacar los mapas de edición noche, uy No, pero eso yo no puedo hacer Sería paja, la verdad Ya, mándenme a un sitio No me manden lejos, papu, la verdad Porque no me manden a este, por ahí me he mandado A Castilla, a Loreto, a Loreto Invita a Gm a tú, que dice Uy, pero tú ya, pues ya fue, Pe, papu Yo te voy a tener otro lado Un torneo de la equipo, a Pe, me dice Porfa, Mendrugo Mendrugo, quiero ser youtuber Ya, créate tu youtuber Fácil, ¿no? Este, ¿qué dice acá? No, eso no puedo decir A visitar a Manchay Mándenme a, no sé, a Mal, a Pe, ahí A Mal Este, a... Uhhh Bien Llenar el álbum de Tres Reyes Uy, ya, ya, ya Llenar el álbum Ya, llenar el álbum del Mundial vamos a poner, ya No cual, porque ahí no me está prohibido Ya, papu, vamos a mandar, ya no hay más Acá me han dicho que está en Api, ya corté Sí, ya Ya, vamos a leer primero Bueno, así nomás, como esté Este, go Uy, ¿cómo hace esa manito? ¿Qué, tengo que agarrarlo? Ah, es solo Cierra los ojos, cierra los ojos Sí ¿Qué? No estoy viendo, por si acaba ¿Qué salió? ¿Qué salió? Que voy a GMR en un streaming ¿Qué salió? Que voy a GMR en un streaming Ya, ¿qué será? No sé Pero, ¿qué? Un verso, supongo Lo traemos a GMR en un nuevo momento ¿O qué? Que remitamos la ruletita para... Es que no, no lo quiero a GMR ¿Lo revisamos? Aquí dice la gente Viaja en su corazón de ella Y dice Como que no lo quiero a ver Si le das restar, ¿qué sale? Vamos a restarte, vamos a restarte No, se borró Ya salió Ya hay que cumplir Bueno, la otra semana Hacemos otra vez Otra ruleta con eso Pero creo que en la semana Hay que hacer que los chicos pongan Y ustedes escojan cuál Pero igual, GMR en un streaming Para hablar un poco De su viaje en el lobby ¿Qué tal le va? ¿Qué tal le va? Bueno Así es la situación, papu La verdad GMMendrugo ¿Cuándo vas a una nueva sala de golf? Ya, papu Hoy en la noche jugamos a golf A las 11 de la noche No se olviden Me pueden ubicar como Mendrugo en las redes sociales No se olviden de darle like Al fanpage de TheWolfTeam Y al suscribirse Al canal de YouTube también Wale y Wolf En una red largo Para irte a que te puedan ubicar Para que te saquen No Por aquí, por YouTube Yo estaré leyendo sus comentarios En Facebook Pendiente Ya, no vemos papus Igual ¿Ah? Este es el último cupón No le quieres dar los premios No, mentira Chicos, pendiente Porque este ya es el último Para llenar las cuatro partes del cupón Para poder reclamar los premios Los 100 primero Ya, entonces Ahí Abril Ah, listo Cuarto 12 cupón Voy a entrar Pero si yo pongo Este Si yo pongo Este Espera, espera Antes que pongo Este Si yo entro Yo me llevo los estos, ¿no? Ya Sí Ya, este Bit Slash No, punto R ¿Sí? ¿Te pongo? Ahí Uy, acá yo soy una bestia Slash No, yo soy malísimo Ya te ganaron todos los cupones Slash 12 Voy a ganar 12 Cupón Team Ya, tam Y el otro es Abril Abril, abril Ya Ya Oye, ¿qué? Oye, shhh ¿Cómo, cómo, sí? ¿Qué pasó? ¿Qué colocaste? Cupón, ¿qué pasó? No, lo has escrito mal, creo Ah, lo has escrito mal Ah, ya, yo siempre tengo la culpa, ¿no? Ya, vamos a ver Creo que es minúscula, ¿eh? 12 cupón Team Abril, ¿no? 12 cupón Team Abril La musiquita estaba bonita Ahora sí Chicos, tienes que colocar el ID No los calcín El ID Ah, ¿qué es mi ID? No, tu login ID Sí O sea, que con el cual le ingresa Sí, pero No lo coloques Exacto No, pues no lo pongas Pero los usuarios sí los tienen que colocar No, Medrugo, no lo hagas Ya Dice Jaime Renor Se pongo su traje Pikachu Uy, ya Eso ya No, no, no Hoy lo disfrazamos a Jaime Renor Ya íbamos a ver cómo hacemos Sí, sí No rimos lo ponemos Sí, está bien, está bien Era minúscula No se olviden, chicos Pongan el O sea, tienen que redactar El ¿Cómo se llama esta vaina? El código El código En minúscula Si lo pone mayúscula Le pasa lo que me pasó Sí Y ahí pueden colocar el ID, chicos No el fácil El ID Para poder reclamar Los 100 primeros se llevan Uf Seguimos La K47 Elite La Vempr12 Elite El Matalobos Sí, la Matalobos Mister Evox Y el Wallside Dash GL Por tres días, chicos Los 100 primeros Así que Así de simple Así de fácil, chicos Los 100 primeros Que son bastantes ¿Cuántos hemos tenido en el streaming hoy, Papu? Como 5 mil Muchos 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 No los he podido ver Número infinito Perfecto ¿Me pueden regalar cash? No, Papu No se vende el cash No se regala Nada, Papu Nos despedimos Igual Gracias a Señor Minion Por habernos acompañado A Lady Wall Gracias Espero que no se la Bueno, ya Vamos a estar siempre, ¿no? Ah, perfecto Sí, va a estar siempre Ah, listo Perfecto Voy a venir más tembrando Voy a venir más tembrando Y recuerden que nos pueden ver Ubicar en YouTube Como ya dijeron Y dejen sus comentarios A ver qué les pareció la información Quisiera que saliera en el próximo streaming Y ya Chicos Chaito Nos vemos Bye Bye ¡Suscríbete al canal!